En un minuto, solamente un minutito, solo un minutito, yo les voy a demostrar muy claro cómo se hace una tortilla a las finas hierbas que les va a encantar. Es un regalo para el paladar, no es muy difícil si te fijas. Ante todo hay que batir dos huevos bien batidos, dando golpes fuertes con el tenedor. Hay que batirlos con mucho ardor para que queden esponjosos. Después vaya preparando los guisantes y quiere ganar tiempo los preparantes, pero yo no se los recomiendo porque así no tiene gracia hacer una tortilla. Ahora ya puede ir echando algo de aceite y no se olvide de batir con gran deleite. Y es que nadie ha dicho que sea fácil la cocina de alto nivel. Sáquele bien la tierra a los champiñones, córtelos en pequeños trozos diminutos para luego añadirlos muy poquito a poco a esta gran tortilla de diseño. Ahora puede añadir la sal con gran esmero y en la sartén ya puede echar lo que es el huevo. Y ahora aparta los guisantes con un cuchillito justo en la mitad. Esta parte es más pesada, rellenarlos con sobrasada. Es de locos ya lo sé, pero así es la nueva cocina de vanguardia. Ya nos quedan menos de 30 segundos, parece mentira como pasa el tiempo. Vaya con cuidado que el aceite ya se ha calentado, ya va siendo hora de meter los ingredientes en la sartén para que se haga la tortilla cuando cuaje. Ponga todos los guisantes, todos bien rellenos, como he dicho antes, pruebe si le falta sal con un dedito. Y ya puede usted poner las finas hierbas, vaya dando forma con una rasera si la sartén desvieja y el huevo se pega. Ya tengo mucho ojo al dar la vuelta que no sea que le quede mal. Y me pregunto si esto es tan estresante, ¿por qué no vamos a comer a un restaurante? Pero ahora ya es tarde y aquí tienen la tortilla de este gran menú. Gracias.